¿Qué chau mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast, episodio número veintiuno, se las debo la de la semana pasada, este, justamente la semana pasada, el martes y en miércoles me dio chance de hacer el el podcast porque fue una semana bastante ajetada, con muchas cositas que hacer, muchas cosas este, por realizar, justamente también esta semana también ha estado algo pesadito, ya estamos a día, ¿qué es? El día veinticuatro, es jueves, entonces, pues nada, este es el, lamentablemente, pues les debo ese ese podcast de la semana pasada, pero es justificado porque salió plan justamente ese día que normalmente grabó el podcast, que viene siendo el día martes, ¿no? Entonces, vamos a platicar qué fue lo que pasó el martes, el martes fue la inauguración de los toros, los toros de Tijuana, el equipo de béisbol, ¿no? No los toros de, ¿cómo se dice? De la, ¿cómo se dice? De, de este, de, de que matan toros y todo eso, ¿no? Es el equipo de béisbol para que no se me alteren tanto, ¿no? Entonces, fue la inauguración de este equipo de béisbol que la verdad, pues, Tijuana es una ciudad que le mete bastante dinero a sus equipos deportivos y los toros de Tijuana no es una excepción, por lo cual siempre tiene, trae un buen equipo competitivo que está llegando a los playoff y a las finales, ¿no? Sobre todo las de división y mi familia, mi papá con mi hermano hemos ido muchas veces a las inauguraciones de los toros desde que fue la primera inauguración de, de los toros, de hecho, me acuerdo que fue la primera inauguración, este, ¿a quién traje, a quién trajeron en ese momento? Es que llegó a haber un momento donde trajeron, ah, pues, es que fue la primera inauguración, según yo, fue moderato, el primer año de inauguración, llegaron a traer a Belinda, a Banda El Recodo, al Bronco, o sea, han traído a varias celebridades y este año se trajeron a Belanova, un grupo que, pues, es icónico para, para México, pero, pues, que ya no está en su momento, vamos a decir, y así casi todas las inauguraciones han sido así. Yo al principio no tenía el plan de ir a ver la inauguración, de ir a los toros, ¿por qué? Porque, pues, no más no nos habíamos organizado para ir a esta, a esta inauguración, ya que por lo general siempre cuando vamos es con un, o con un grupo de amigos, o sobre todo con mis papás, que son los que por lo general compramos dos torobonos y con esos entramos, y como las series son largas, o sea, son cuatro partidos, cuatro días seguidos, a veces mis papás van a uno, nosotros vamos a otro, entonces nos estamos tornando mis papás con esos dos, y si ellos nos van, nosotros vamos, ¿no? Aparte que por lo general los partidos buenos, o los fuertes, o los entretenidos, son básicamente los, los clásicos, los contra equipos fuertes, que viene siendo, este, pericos, pero ya eso es hasta playoff, con los, este, con los diablos de Ciudad de México, con Sultanes, entonces por ahí hay dos, tres equipitos, que es como si viniera a Tijuana, el América, Chivas, o Cruz Azul, ¿no? Entonces, este, básicamente esos son los que por lo general vamos, ya cualquier otro equipo normal es como que hay, no hay nada que hacer, pues vamos. Pero, pues, últimamente inflación, etcétera, ha subido mucho de precio, pues, tanto el torobono, como lo que, pues, es el consumir adentro del estadio, entonces dijimos, eh, vamos a llevarnos tranquilos, y durante la temporada mejor vamos a los partidos que en realidad queramos ir, y que se arme plan, buen, buen plan chidito, ¿no? El detalle es de que, pues, me mandó una amiga, me manda, ¿cómo se dice? Me manda mensaje, y me dice, oye, raza, ¿sabes qué? Vamos a ir fulanita, manganita, vamos a ir al estadio de lo, a la inauguración, ¿qué onda? Le cae, sí, que no sé qué, y ah, pues, fíjate, yo no tenía planeado, pero, pues, si, si dicen, yo me apunto, yo me pego, por ahí habían conseguido unos boletos de cortesía a cien pesos, pues digo, ah, pues Simón, vamos, este, X, ya, un día antes me dice eso, pues baja, pues ya me preparé al, al día siguiente, este, para esto, el juego empezaba, eh, ese día martes a las ocho de la noche, ocho y media de la noche, y pues yo del trabajo me aseguraba de salir, ¿qué gusta las, en lo que llegaba Pedro? 6, 10, 6, 20, en lo que me iba a la casa, me cambiaba, y ahí fue donde pedía el Uber, pero, pues, ya mis amigas también pasaron por mí en, en el Uber para irnos juntos, pues, para no ir manejando, pues, echarnos nuestras chelitas está a gusto, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues, prácticamente, ya llegamos y todo, faltaban un, un, un amiga y un amigo, pero, pues, nosotros entramos cien pesitos, boleto de cortesía, sin, sin numerado, y yo dije, ah, pues, es general, decía general, ah, pues, como quiera, pues, nos vamos allá a la parte del, 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 de, de jardines, y en parte de jardines, pues, ya tú buscas tu lugar y todo, y conforme van avanzando las entradas, pues, ya te puedes ir acercando un poquito más, este, cambiando de lugar, etcétera, entonces, no hay tanta bronca, ¿no? Y ya, no, pues, llegamos al estadio, entrábamos, pasábamos, este, dos amigas dijeron, queremos entrar a la tienda de los toros, vamos a comprar una gorra, y yo me fui con otra amiga, y nos fuimos a, a buscar dónde sentarnos. Para cuando nosotros llegamos al estadio, ya estaba, eh, eh, tocando Vela Nova. El detalle es que llegamos bien tarde, y prácticamente a la hora que íbamos entrando, eran como las siete y media, fácil. Entonces, cuando entramos nosotros, ya íbamos subiendo a las, a las gradas, a jardín, prácticamente ya se había terminado Vela Nova. Y ya nada más estábamos esperando para que empezaran los fuegos artificiales, por ahí, de hecho, ese día le subí un blog en vez del podcast, por si lo quieren ver en el canal de YouTube, va a estar el blog de la inauguración de los toros, este, para que puedan ver los fuegos artificiales, cómo estuvo el rollo, ¿no? Entonces, pues llegamos tarde, ya estaban los fuegos, este, llegamos, y pues no, pues ya se acabó Vela Nova, ya estaban quitando escenario, preparando todo para el show de luces y de fuegos artificiales. Pasaron cinco minutos, y pues empezó los fuegos artificiales. Ta, 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 música, fuegos artificiales chingones. El detalle es que este año se me hicieron muy cortos y que repitieron canciones. Es decir, cuando hubo uno de los años, porque no fue la primera inauguración de todos, fue alguno de los años en una, en una inauguración estrenaron show de luces, show de luces con fuegos artificiales. Pero haz de cuenta, show de luces con fuegos artificiales, este, en sincronía, tanto con las luces, con el humo, con las pantallas, con los fuegos artificiales, la música, todo estaba en sincronía y estaba la verdad muy chingón. El detalle es que esos shows, me acuerdo que las veces que me tocó ver esos shows duraban de 10 a 15 minutos, la verdad sí estaban bastante largos, pero estaban muy buenos por la cantidad de fuegos artificiales, se veía que le metían un lanonón. Para mi parecer, este año se quedaron cortos, le metieron muy pocos fuegos artificiales y repitieron, y utilizaron 3, 4 canciones, entonces por ahí entre 5, 10 minutos yo creo que duró el show. Y el detalle es que logré identificar por lo menos 2 o 3 de las canciones que utilizaron, entonces, ¿qué quiere decir? Que al momento de yo escuchar estas canciones, pues dicen, ok, es obvio que estén repitiendo canciones, ¿por qué? Porque ya las tienen mapeadas, ya tienen sincronizado las luces, los fuegos artificiales, entonces están reutilizando, por ejemplo, esas canciones, yo me acuerdo haberlas escuchado hace un chingo, hace varias inauguraciones, entonces lo más seguro es que estén reutilizando esas canciones, aprovechando de que el show ya está armado en sincronía, entonces para una mayor agilidad del show y pues a mí se me hizo cortito comparado a otros años. Pero bueno, se terminó el show, etcétera, ya fue así como que, como que ahora sí vamos a buscar este, donde sentarnos, ya nos habían hablado este, nuestras amigas que ya estaban este, pues en la parte de jardines, o sea, hasta el fondo, pero estaba hasta la madre, el estadio era un hervidero de gente, había un chingo de gente por todos lados y ya este, y era así como que, chin, pues donde encontramos lugar, no, pues ahí lo fuimos a encontrar hasta la parte de atrás, así como que ya, o sea, si cae un honrón del lado derecho, era para nosotros, ¿no? Pero pues había una carpa como que tapándonos, que luego a los minutos la quitaron, entonces fue así como que, chin, pues ni modo, y nos empezamos a sentar y pues ya, ni pedo lejos, pues el chiste era, yo también ya sabía que pues al agarrar cortesías era como que pues vas con tus amigos, vas con tu grupito, pues es agarrar la pedita, cotorrear, agarrar cura y pasarla bien, ¿no? Total, pues llegamos, nos sentamos y ya encontramos un, un, como se dice, una sección como para unas seis, siete u ocho personas, y ya nos sentamos y ya estamos cotorreando, pero algo de lo que yo me di cuenta, que se me hizo muy curioso, a lo mejor, a lo mejor ya lo habían hecho otros años, pero tenía un buen rato de salir del estadio de los toros. Pues resulta ser que ahora hasta la sección general ya tiene, ya tiene, ¿cómo se dice? Ya tiene secciones, pues adentro de la sección general ya tiene su, su 20, 21, 22, 23, sección A, B, y cada asiento numerado. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Que por ejemplo, había gente que entró con cortesías, así como nosotros, y esas cortesías, ¿qué es lo que pasaba? Que estaba llegando la gente que tenía comprado el boleto en general, y pues, ¿qué resultado ser? Que pues, ni modo, se tienen que mover porque ya hasta en general están numerados y están, como se dice, ocupados. Aquí digo, que culeros que regalaron boletos cortesías sin una sección en específico, porque antes era la cortesía y era, tenías todo el espacio de jardín general para, ¿cómo se dice? Para sentarte. Nada más que ahora estaban numerados, entonces ahora, ¿cómo le ibas a hacer, cómo iba a ser posible que te fueras a sentar alguna sección? Pues, o sea, algún lugar, ¿no? Porque ya todo estaba seccionado, ya estaba todo numerado. Entonces, si llegaba alguien con su boleto comprado, ya seccionado, pues, ya te fregaste, ¿no? Entonces, pues, nosotros estábamos con los dedos cruzados para que no llegara las personas de ahí del, ¿cómo se dice? De los asientos asignados, pero pues, sí, se nos hizo medio sangrón eso, pues, de que ahora ya estos boletos de cortesía, pues, básicamente es un volado a ver si te toca un buen lugar. Que ojo, también aquí no está tan, tan mal, porque de cierta manera esos lugares los generales durante la temporada están vacíos. ¿Por qué? Porque es un estadio muy grande, no es como que en los partidos, como les dije, no es como que en los partidos regulares o con equipos no tan llamativos se llena el estadio. Entonces, solamente para juegos, les digo, importantes, playoff, equipos fuertes, ahí sí, pues, ya tendrías que considerar el comprar en realidad uno asignado con sección. ¿Por qué? Porque ya el general de jardín ya no va a ser tan libre como normalmente lo se podía usar antes. Ahora, sí, si es un partido no tan llamativo y te dan una cortesía, pues, vas a estar ahí en el general en las seccionadas donde no hay gente y va a ser más probable que no llegue alguien con un boleto comprado, ¿eh? ¡Suscríbete!